9.54, tenemos casi que cerrar desayunos informales, pero nos quedan las recomendaciones. Por lo menos las recomendaciones de Paula, la información de Leo. ¿En qué sentido? Porque Leo ya aclara siempre. Ah, ok, no lo sale. Antes que lo haga él, que no hace recomendaciones, en la medida que a veces no ha podido leer el libro, entonces, muy riguroso, dice, se publicó. Excelente. Es una notificación. Me parece excelente. Esta es mi parte favorita del programa, chiquilines. Ustedes ya saben. Cuando me toca... Tenemos que hacerlo más seguido, entonces. Sí. Se levanta bastante. Hoy les traigo parte de la colección, de una de mis colecciones favoritas, la colección Discos, que en este caso son dos libros, uno sobre Fernando Cabrera, otro sobre el príncipe Gustavo Pena. Y este tipo de libros lo que hace es recorrer un poco la vida musical de los artistas, pero también recorrer su vida personal. Decilo, Nico. No, no, o sea, es una colección de discos. Claro, es una colección de discos. Claro, o sea, lo que te presentan es el disco, más allá de que obviamente te lo condimentan con información sobre cada uno de los artistas. En el caso del libro que escribió Nicolás Albert, el del príncipe y la fuente de la juventud, habla mucho también sobre su familia, sobre la forma de componer. Bueno, en el caso de Fernando Cabrera, es una preciosura el disco y el libro. ¿Cuál disco de Cabrera? Fines. Ese es Fines. Fines es un disco del año 93. Ayer estuve conversando con Ignacio Martínez en la radio, el autor del libro. Es un discazo de los emblemáticos, es el que tiene, por ejemplo, y que abre con La Casa de Al lado. Pero tiene... Un tema. Gran canción. Sí, en el caso de Cabrera es difícil hablar de hits, pero tiene un montón de temas tremendos. Capaz que es difícil poner la palabra hit, pero porque uno asocia hit a algo muy masivo y muy alto. Claro. Pero Fernando Cabrera tiene unas canciones hermosísimas y, bueno, voy a hacerte entrega de estos dos libros que sé que los vas a disfrutar mucho. Genial, porque tenía... Obviamente, este lo estaba leyendo, lo perdí en la radio ayer cuando fui, se lo quedó de otro compañero, así que me viene bien y lo recibo. El Príncipe también me encanta. Este disco, puntualmente, que es uno de los más famosos de El Príncipe, no lo tengo tan escuchado. Bueno, viste que te estoy dando una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Me guardé para mi parte final esta joya, preciosura, hermosura que se presentó ayer en la Feria del Libro. El primer libro de un colega y amigo, Emanuel Bremerman, es un libro de cuentos. Son siete cuentos que, por supuesto, no lo pude terminar de leer porque esto terminó ayer de noche tarde y yo me levanto muy temprano. Lo empecé a leer, es una maravilla. Y sin haberlo terminado, estoy segura de que no se van a arrepentir si lo leen porque Emanuel es un gran escritor es una persona que escribe con una calidad difícil de encontrar en la vuelta. Así que es una alegría total poder presentar y hablarles sobre este libro precioso de, como les decía, siete cuentos para conocer un poquito más a este autor que este es el primer libro de todos los que vendrán, seguro. Leo. Bueno, voy a contarles libros que han salido recientemente al mercado. Como decía Nico, son noticias más que recomendaciones. El primero que les muestro es de Mariana Zaffaroni Islas. Se llama Historia del siglo XX, contada para todos, tomo uno. Bueno, el nombre de Mariana Zaffaroni le suena a muchos porque es conocida por ser una de las chicas de las niñas que fue desaparecida, que perdió su identidad en Argentina durante los años de la represión. ahora incursiona en un libro que es una apuesta muy inteligente o muy atractiva, que toma dos episodios de la historia del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y como ya él anticipa un poco la etapa, las trata de contar en un lenguaje bien accesible, resumido, porque bien que el libro tampoco es muy grande, accesible para todos, digamos. Una apuesta a tratar de divulgar de una manera con un lenguaje llano episodios complejos de la historia, dice tomo uno, quiere decir que va a seguir, vienen más, vienen más. Es interesante, no lo he podido leer, pero me suena atractivo, sobre todo para la gente joven de repente o para todos, porque a veces uno quiere saber de un tema y no tiene el tiempo de leer un libro muy extenso. Así que esta apuesta de Mariana Zaffaroni sobre la historia del siglo XX, empezando con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, este libro acaba de salir de Jorge Gestoso, el colega uruguayo que durante muchos años fue la cara del noticiero de la CNN. Imposible que lo olvide, se llama El libro de Gestoso, Los desaparecidos de ayer y de hoy siguen vivos, es el subtítulo del libro. Es un libro que lo estuve ojeando, es muy curioso, tiene un planteo que va a dar para todo tipo ya de análisis. Empieza contando el interés de Gestoso sobre los desaparecidos en la represión, en las dictaduras de América Latina, del cono sur sobre todo. Y cuenta un informe que hizo en CNN sobre este tema, con ayuda de otros periodistas, entre ellos Darío Klein, el colega también uruguayo. Entonces ahí cuenta, reconstruye aquella investigación que hizo sobre los desaparecidos y las dificultades que tuvo en el trayecto. Tiene un caso muy interesante de una persona de las que los habían arrojado en los vuelos de la muerte y la investigación es interesante en el sentido de que esa persona no estaba toda deforme o toda irreconocible y así se le hizo pasar para que no pudieran, la desaparecieron de vuelta, digamos. Ahora, bueno, tiene toda esa historia de los desaparecidos, cómo él la investigó. Pero en la última mitad del libro él dice que los presidentes progresistas que tuvo América Latina en los últimos años y pone el caso de Zelaya en Honduras, Evo Morales en Bolivia, fueron desaparecidos por los medios. Entonces hace un paralelismo entre los desaparecidos de las dictaduras y los nuevos desaparecidos que serían los presidentes progresistas. Y hace esa unión... ¡Qué polémica! Muy polémica. Y luego, para terminar, porque se nos fue el tiempo, tres libros de la colección de narrativa de fin de siglo, una creación muy, muy linda de la colección. Cuando creíamos que la vida era una línea recta de Margarita Aspirós. Es una colección que tiene una percepción divina. Los pobres no van al paraíso, un nuevo libro de César Ricandia, uno más. Tenemos que invitarlo a un día a Ricandia. Y parestesia de Lorena Espataki. Súper rápido porque se nos fue el tiempo. Muy bien. ¿Nos tenemos que ir? Un recordatorio para la audiencia. Hoy a las 4 de la tarde el Partido de Argentina se ve en la tele. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a estar mirando. Nos reencontramos la semana que viene y los dejamos con los compañeros de la segunda mañana. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes. Que pasen muy bien. Chau, chau. Chau.